El tema es porque no hay agua de donde tener agua, el tema de Miraflor nomás y a veces no se consigue porque veo que ahora si no llueve va a ser el peor para tener el lago de acá de Miraflor, hay pocos. Hablamos de la comodidad de acá que conviene el Pozo Ibalde. Siendo el Pozo Ibalde, reunimos entre dos o tres, empezamos a comprar motocitos, motobombo y avión. Con ese podemos alcanzar algo para casa y después para los vecinos y en un rato junto a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!